Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy hablaremos sobre por qué Plutón dejó de ser un planeta. Cuando éramos pequeños aprendimos la lista de planetas del Sistema Solar, ordenados ya sea por cercanía al Sol o por tamaño. Marte, como sabréis, era el planeta rojo, Saturno el de los anillos y, por supuesto, Plutón el más pequeño de todos. En 2006 me sorprendí al escuchar la noticia sobre que Plutón había sido expulsado del selecto club de los planetas, pero pocos entendimos la razón ante tan cruel y chocante expulsión que por ello hoy quiero contarte por qué Plutón dejó de ser un planeta. Pero, antes de todo, si vamos a explicar por qué Plutón dejó de serlo, lo primero que debemos entender es que es un planeta. Por planeta se entiende un objeto que orbita una estrella, el Sol en el caso de la Vía Láctea, y que tiene la masa suficiente para mantenerse equilibrado contra su propia fuerza de gravedad. Esa masa o tamaño, enfrentada a la gravedad, le da una forma esférica que representa un equilibrio conocido como hidrostático y que le permite orbitar en el espacio sin colapsar sobre otro cuerpo. En el Sistema Solar existen actualmente ocho planetas y cinco planetas enanos, siendo este último grupo al que pertenece Plutón. En 2006, la Unión Astronómica Internacional se reunió en Praga y acordó la definición actual de planeta, en la cual Plutón queda fuera. Así pasó a pertenecer al grupo de los planetas enanos. Se conoce la existencia de 44 planetas enanos, aunque se sabe que pueden ser cientos o miles más, y cinco de ellos se ubican dentro de nuestro Sistema Solar, siendo Plutón el segundo en cuanto a tamaño. A diferencia de los planetas, los planetas enanos no tienen una órbita limpia y su forma es casi esférica, no esférica. Los planetas enanos que pueblan el Sistema Solar actualmente son Ceres, Plutón, Eris, Makemake y Aumea. Sea cual sea la definición que se les dé, los avances en la astronomía hacen que ésta sea una ciencia cada vez más precisa y poco a poco vamos descubriendo nuevos detalles y pistas que ayudan a desentrañar el misterio del espacio exterior. En resumen, todos te llevaremos en nuestros corazones, Plutón. Que, aunque seas un planeta enano, eres muy grande. Y nada más familia, espero que os haya gustado, darle me gusta, suscribiros a mi canal y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!